El coronavirus ha paralizado la vida de todos en Belén, desde los colegios hasta las universidades, pasando por todas las instituciones. Son 39 los contagiados, 37 en la zona de Belén y dos en Tulcarem. La pequeña Mila, de solo dos años, ha sido la contagiada más joven de Palestina. Ahora que ha vencido al virus, ha dado esperanza y tranquilidad a los habitantes de la ciudad. Oremos al Señor para que nos proteja a todos del peligro de este coronavirus y de los males de todo el mundo. La cuaresma es un tiempo de ayuno y es un momento en el que nos encontramos con nosotros mismos y pensamos en los demás. Es un momento en el que debemos trabajar unidos por el bien de la humanidad. Tenemos una maravillosa iniciativa en Belén. Algunos jóvenes están distribuyendo alimentos y medicinas a todas las personas necesitadas, que no pueden salir de casa. y que no pueden salir de casa. Son muchas las iniciativas para superar las difíciles condiciones en Palestina. El Grupo Scout, Terra Santa de Belén, como muchos otros, ha distribuido alimentos y medicinas a los enfermos, a los pobres, a las personas solas y a aquellas que están en cuarentena, para seguir las palabras de San Pablo en la Carta a los Corintios. En una palabra quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Es un deber hacia las personas de mi tierra, de mi comunidad y también de mi iglesia. Este servicio o deber que hacemos no se limita a una clase específica de personas o a los fieles de una religión en particular, sino que es para todos, principalmente para las personas pobres que necesitan cuidados y ayuda por nuestra parte, especialmente en estas circunstancias difíciles que el mundo entero está atravesando. Dios mediante, esperamos que este calvario cabe pronto. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esperamos que esta nube negra desaparezca de Belén y del mundo entero. Belén es la cuna de Jesucristo, la cuna de la salvación, la cuna del amor y de la paz. Por ello esperamos que este calvario pase en el menor tiempo posible. De la campaña de solidaridad y apoyo a la aislada ciudad de Belén a la manifestación a favor de Italia frente a la Iglesia de la Natividad, donde la luz del mundo nació para disipar la oscuridad. Aquí las fuerzas de seguridad nacionales palestinas izaron las banderas de Italia y Palestina con el lema Forza Italia, con la esperanza de que Dios tenga la piedad de todo el mundo y traiga la curación a todos los enfermos.